Música Realmente lo que abre este juego, esta segunda edición, es el interior, en Vaqueros, dentro de lo que es el mercado vaquereño. El sábado 8 se presenta Lobo de Bar, una banda funky. Después en Cafayate se presenta la pequeña Jazz Band y el Chinato Torres, viernes y sábado próximo. Y el mismo sábado en Cachi, o sea, Valles Calchaquíes. Y bueno, habrá que ver el año que viene si hay posibilidades para hacerlo en otro lugar, en Metam, Tartagal. Pero creo que es una buena apuesta para ir al interior, o sea, la música no se puede quedar solamente en la ciudad, capital. Se escucha cada vez más Jazz, se hace Jazz. Hay muy buenos músicos de Jazz, de diferentes generaciones hasta los más jóvenes. Quizás para los más jóvenes se apuesta esto para nuevos talleres, clínicas con gente que viene de afuera para darlo. Y el Jazz es una música que siempre convergió y se reunió y se unió y amalgamó con otras artes. Por ejemplo, lo que vimos esta noche con Allá Ellas son cuatro artistas plásticas de Salta que pintaban mientras se improvisa. Y también hay una muestra fotográfica que hizo Argamonte con orillas, que son fotografías con respecto a músicos de Jazz. O sea, es muy variada la propuesta. Más allá de la Jam Session, que es después de la medianoche, después que toque una banda segura, como acá va a estar, qué sé yo, tocando Mokya, que es un trío muy joven que está tocando acá en Salta. Ahora, mañana otro cuarteto muy joven que lidera a Oscar Chasú, hijo. Bueno, después eso es la Jam Session. ¿Qué significa? Se acerca uno, van cruzando instrumentos. Y el jueves, el jueves viene Yamile Burich, gran saxofonista salteña, radicada en Buenos Aires, que va a estar tocando en Casa de la Cultura, abre en Casa de la Cultura, y de ahí nos venimos para acá. Que ya va a estar esa noche Leo Genovese, va a estar Pablo Puntoriero, los músicos de Buenos Aires, más todos los músicos que quieran acercarse, tocar, zapar, hacer pizza, Jam Session, como quieran llamarlo. Bueno, se viene con todo, arrancando hoy lunes hasta el domingo. Tenemos muchísimas bandas locales, tenemos shows de artistas que vienen internacionales, también de Buenos Aires, tenemos talleres para capacitar a los más jóvenes. También tenemos en el interior tocadas, en Cachi, en Capayate, en Vaqueros. Así que todo con acceso gratuito, así que queremos invitar a todos a que vengan a disfrutar música en vivo. Y bueno, talleres para capacitar a los más jóvenes también, que está buenísimo. En Salta ya tenía una movida con músicos muy importantes, de los cuales hoy somos amigos. Y bueno, creo que sigue creciendo, como muchas cosas que veo que va creciendo, pero me gusta mucho también que haya mucho intercambio de distintas provincias, que empiece, ahora estamos trayendo grupos, pero la cosa es que empiece a girar y también los músicos de acá empiecen a ir y que se produzca así una cosa más federal y que la música se desparrame por todos lados. Pero Salta tiene una movida muy grande y tiene movida todo el año, así que va creciendo mucho. Por ahí viene uno que es capo de capos, con un pibe que está recién empezando. Se comparte, es la unión de la música, que es la única estrella, digamos, de este festival, la música. Es músicas creativas, músicas originales. Entonces, la Jam Session es como una unión, es pegarnos todos y como te digo, es que es la música la única estrella. Después acá vienen todos, los más capos, los más chicos. Así que eso también es algo muy, y aparte es divertido, a la noche vine a tomar algo y disfrutar música en vivo, que ya se trata básicamente de eso.